Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila bien ¿Y dónde está mi gente? Me pago en el acento ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la, 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 la Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos Y eso es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me pago en el acento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, lejos ¿Y dónde está mi gente? Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me pago en el acento ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, lejos ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente?